Nosotros prorrogamos la entrega de trabajos de este concurso para el día viernes 19 de agosto pensando un poquito en que justo la fecha de cierre que habíamos propuesto originalmente caía en un día que era fecha de examen. La propuesta consiste en lo siguiente, en realizar un dibujo sobre una estructura histológica y aclaro por qué, porque la histología es el estudio microscópico de los tejidos y los alumnos de veterinaria, de microbiología y técnico en laboratorio cuando realizan los trabajos prácticos lo que deben hacer es observar el microscopio y dibujar las estructuras que están observando. Entonces, un poquito la idea, como hemos visto durante todos estos años que hay alumnos que tienen una capacidad artística muy linda y muy importante llevar un poquito un estudio de una ciencia que es bastante dura a una actividad artística. Las categorías que hemos propuesto son, por un lado, una categoría que sea realmente como una copia de un dibujo que vos ves, una estructura histológica que vos ves al microscopio que puede ser una célula, una glándula del estómago, una glándula del intestino o lo que el alumno decida que quiere presentar y la otra, una categoría libre en donde puedan explayar más su capacidad artística y creativa y en donde se pueda hacer un dibujo inspirado en una estructura histológica. Esas son las dos categorías que se van a presentar. La importancia de vincular esta disciplina de la histología con el arte y poder posibilitar estas instancias de creatividad, de fortalecimiento, de una mirada más amplia. Uno en los trabajos prácticos va observando que hay alumnos que tienen una capacidad artística realmente muy linda y que está bueno, más allá de que el estudio de la profesión de veterinario todo pueda vincularse al lado artístico. Así que un poquito lo pensamos desde ese lugar, de darle al alumno la posibilidad de crear y de potenciar su arte. Profesora, nos decía que la recepción de trabajo es hasta el 19 de agosto. ¿Dónde pueden consultar los interesados, las bases, las condiciones? Bueno, nosotros tenemos una página de Instagram de la Cátedra de Histología que es Histología Facultad de Agronomía Veterinaria y si no que se acerquen a la Cátedra de Histología que acá les vamos a dar toda la información acerca de cuáles son las dimensiones que tiene que tener el dibujo, cuáles son las características y algunas otras cuestiones inherentes a la presentación. ¡Gracias!